El pedido ya anunció un cambio en su estrategia de atención al cliente. Eso implicó el cierre del contact center en Uruguay y el despido de 250 trabajadores en las últimas horas. Además, la empresa dijo que no está previsto que esos trabajadores sean reubicados en otras áreas en la empresa. Ante esta noticia, la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, Fuesis, dijo que desde hace más de un año que la unión de trabajadores de pedido ya viene denunciando y derritiendo que la empresa se iba a retirar del país. Para saber cómo está la situación en este momento, para saber también qué acciones tienen previsto tomar adelante los trabajadores, es que ya recibimos en nuestra mesa a Fabio Rivero, presidente de Fuesis, y a Camila Lara, presidenta de la Unión de Trabajadores de Pedido Ya. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Buen días. Antes que nada, la situación es despido de 250 trabajadores. ¿Hay alguna otra novedad en las últimas horas? No, por el momento no. Para comentarles, lo que tenemos ahora es una dinatra el día de mañana a las 10 de la mañana, donde ahí vamos a sentar y vamos a poner los 250 puestos de estos trabajadores en la mesa de negociación de la misma. Según han comentado los propios trabajadores, la forma en la que fueron notificados, además, fue en una reunión por Zoom, por Meet, por cortita. Sí, sí, correcto. Se nos notificó 10 minutos antes, nos llegó una a los mails corporativos que teníamos de la empresa, una invitación por Meet virtual, una reunión virtual con el director de operaciones del área de Pedido Ya, y en dos minutos se nos notificó a todos los trabajadores que estábamos desvinculados desde ese momento, y se bloquearon las computadoras instantáneamente también, si no pudimos conversar absolutamente nada en esa instancia con esta persona que estaba desvinculando. Y los motivos son un poco lo que ustedes comentaron, que es, en principio, la tercerización del servicio en otros países era algo que ya se venía dando, esto no es una novedad, o sea, nosotros ya sabíamos como sindicato que se venía gestionando toda una tercerización, sobre todo lo que es pandemia y pospandemia, y la realidad es que el sindicato venía preocupado con este tema, veníamos trabajando y en comunicación constante con la empresa sobre esta situación, y bueno, nosotros entendemos una muy mala fe por parte de Pedido Ya, producto de que estuvieron un año entero diciéndonos que no iban a desvincular a más personas, que solamente lo iban a hacer en caso de bajo rendimiento, y bueno, y un 5 de enero nos encontramos con esta noticia, que obviamente contradice totalmente al diálogo que venía teniendo la empresa con el sindicato. Son 250 de un total de... Son 250 de un total de lo que entendemos hasta ahora estaban siendo 750 trabajadores, hay que tener en cuenta que nosotros cuando el sindicato comenzó eran 1.500, y bueno, de estos 1.500, el día que quedaban 750, y bueno, y ahora 250 menos. No tenemos noticias, disculpad, no, no tenemos noticias de que pueda ser que haya más, incluso más compañeros y compañeras desvinculados de otras áreas, eso es lo que tenemos que contratar también mañana. ¿Y a qué áreas se dedicaban las 250 personas despedidas? Se dedicaban al área de soporte técnico y atención al cliente, operaciones. Hace unos días leí una usuaria de Twitter que señalaba que era trabajadora de Pedido Ya, que contaba que además los trabajadores estuvieron capacitando a otros trabajadores que ahora van a ser contratados, ¿cómo es esa situación? Sí, exactamente, fue así, o sea, durante todo este periodo de tercerización, quienes capacitamos a los trabajadores que iban a realizar la tarea desde empresas tercerizadas, éramos los trabajadores in-house, que se llaman los trabajadores que estaban dentro de la empresa, éramos nosotros los que estábamos capacitando a esos nuevos y futuros trabajadores, digamos. Así fue. Pero esa capacitación, ¿ustedes sabían que ellos iban a empezar a trabajar? No, o sea... Pero se suponía que iban a trabajar todos juntos. Y claro, obvio, o sea, y aparte también en pos de... A ver, es gente que venía trabajando hacía muchos años, yo trabajé en esa empresa durante 10 años, obviamente que el conocimiento que teníamos y también el sentido de pertenencia que uno tiene a su lugar de trabajo, también nos llevaba a hacer ese tipo de tareas de una manera bastante natural, como entendiendo que uno estaba ahí para compartir el conocimiento con el resto de los compañeros y compañeras, nuevos, nuevas y en cualquier otro tipo de condiciones. Nunca nos esperamos que íbamos a ser desvinculados de esta forma, me parece de la peor forma que pudo haber encontrado la empresa para ejecutar este tipo de acción, ¿no? O sea, ya la desvinculación ya es horrible, pero de la forma en la que se hizo, entendemos que fue muy mala y que aparte, encima de todo, teniendo un sindicato sumamente colaborativo, intentando dar soluciones a esta situación, tratando de buscar la reconversión de estos trabajadores dentro de la empresa, en áreas que a la empresa le fueran funcionales, o sea, buscando capacitarnos, buscando aprender nuestras tareas, o sea, nunca fue que nos quedamos de brazos cruzados esperando a que esto pasara, sin buscar alguna manera de poder avanzar para poder mantener las fuentes de trabajo, que esa era la prioridad, obviamente, de este sindicato, ¿no? Ahora, me queda una duda, y ya le damos la palabra a Riverón. Diga. La nueva, porque me resultan como dos explicaciones que he escuchado, contradictorias, pero seguramente sea que no estoy entendiendo del todo, una parte la harían trabajadores tercerizados las funciones, pero también se dice que el call center se va a Argentina, entonces, ¿cómo se va a Argentina o se va a hacer en Uruguay con gente tercerizada? Ahí, la realidad es que no tenemos exactamente cuáles son los pasos que la empresa está siguiendo, lo que sí es a través de áreas tercerizadas, ya sea en Argentina, acá, en Colombia, o en cualquier otra parte de Latinoamérica o del mundo. Son cosas contradictorias, digamos. No, 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 no. Son complementarias. Exacto, exacto. ¿En qué condiciones? No sé, lo que sí es importante decir que estos trabajadores de áreas tercerizadas cobran 50% menos del salario de lo que cobrábamos nosotros, que tampoco era un supersalario, ¿no? Por la misma tarea. Por la misma tarea. Y sin los beneficios que obviamente daba pedido ya por estar trabajando para la empresa. ¿Fue existiendo otros casos de empresas que hayan hecho este mismo proceso, o es un caso típico o atípico? A ver, el tema de la tercerización y del aumento de la precarización se ha venido dando en los últimos tres años, en realidad. Nosotros hemos puesto varios elementos arriba de la mesa, en realidad. Recordar el año pasado tuvimos toda una reestructura en el sector supergás, en realidad, y no fue un achique de la plantilla que trabajan las plantas, sino un achique de los trabajadores en relación de dependencia directa. Lo que hay hoy es la misma cantidad de trabajadores, solo que una parte está contratada a través de una tercerizada. O sea, esta modalidad se ha venido instalando en el país, en realidad. Sobre la situación de pedido ya, el año pasado tuvimos el despido de los últimos 70 trabajadores en relación de dependencia directa que estaban afectados a la situación del reparto, en realidad, y la empresa quedó todo a través de unipersonales haciendo el reparto, en realidad. O sea que la posibilidad de ir achicando los trabajadores genuinos se veía venir, como decía Camila, en realidad, el sindicato lo evaluó, lo venía conversando el año pasado. Claro, el sindicato estaba preocupado sobre fines de noviembre, le pide una reunión bipartita a la empresa para conversar un balance del año y sobre todo ver cuáles son las perspectivas para el 2024. La empresa suspende la reunión dos días antes, diciendo nos vemos en enero y en enero nos encontramos con los despidos. O sea que yo creo que hay una puntería que no está centrada en la ecuación económica. Pedió ya, es una empresa que hoy pertenece a Delivergiro, una empresa que cotiza en bolsa, con sede en Alemania. O sea, acá no hay una ecuación económica. Lo que hay acá, en realidad, es poder quedarme con una cuota más de ganancia, en virtud de que tengo la posibilidad de emigrar y pagar menos salario, de un aumento de la desregulación a partir de todo lo que está pasando en Argentina, seguramente también, y por vía colateral me saco la organización sindical de encima, en realidad, que me estaba siempre como poniendo arriba de la mesa la posibilidad de mejorar las condiciones, mejorar el salario, ese tipo de cosas. Creemos que esa es un poco la puntería que se está conduciendo, no solamente en pedido ya, hoy en pedido ya, pero lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. ¿Pero les preocupa que una Argentina gobernada por un gobierno que apunta justamente a desregular el sistema laboral y las leyes laborales termine llevándose el trabajo del Uruguay? Nos preocupa, lo vamos a poner mañana en énfasis en la reunión con el Ministerio de Trabajo. La Federación está elaborando un documento que vamos a poner a discusión de todos los precandidatos y las precandidatas, seguramente de febrero y marzo, en realidad, donde vamos a poner 13, 14 ejes centrales. Uno de los ejes es el trabajo en plataforma y la regulación que se necesita, y también todo lo que tiene que ver, en realidad, con cómo resguardamos, en realidad, y no terminamos discutiendo sobre esa falsa dicotomía, sobre si la mayor regulación termina realmente perjudicando al país. Nosotros creemos que el país lo que tiene que hacer es discutir concretamente, en realidad, qué tipo de empleo quiere, con qué tipo de salario quiere, con qué tipo de cuidados quiere, y eso claramente, en realidad, va a entrar en contradicción, sí, en realidad, con lo que se está ofreciendo de la vecina orilla, pero nosotros creemos que, en realidad, eso no termina siendo una garantía, sobre todo, para el trabajo diario de los trabajadores y las trabajadoras. Y sobre, concretamente, la situación de pedido ya, ¿cuál va a ser la postura que se va a llevar mañana a la DIN? La postura nuestra es que, como no es una cuestión económica, en realidad, nosotros mañana vamos a ir a plantear que los 250 compañeros y compañeras que fueron desvinculados sean retomados en forma automática. Si a partir de ahí aparece en abanico, estamos dispuestos a estudiarlo, en realidad, pero sí entendemos que los 250 tienen que quedarse trabajando, por lo que dije, porque si en el medio hubiera una situación económica que la empresa la obligue a migrar este servicio, bueno, sería otra la discusión, pero entendemos que, en realidad, lo que hay es otro tipo de situaciones y no necesariamente esto. ¿Pero qué pretenden que el gobierno o el Ministerio de Trabajo haga frente a la empresa? El gobierno tiene el as en la manga, en realidad, que se está llevando un 6 de enero, 250 despidos en el año electoral, en un momento en el que el desempleo estaba empezando a subir. Entonces, creemos, en realidad, que el Poder Ejecutivo sobre esto algo va a tener que decir, en realidad. Y vuelvo a repetir, para el Poder Ejecutivo puede ser un poco más difícil si los 250 puestos se originan a partir de una empresa que está desbalanceada económicamente, otra cosa, en realidad, si la puntería es otra, en realidad. No sabemos qué opina, en realidad, porque no hemos querido preguntarle en vías telefónicas al Poder Ejecutivo. Sabremos mañana cuál es su opinión, pero presumimos que debe haber preocupación por lo que dije, porque estamos en año electoral y todos sabemos lo que juega en el año electoral en este país y son 250 despidos de un santiamén en los primeros 6 días del año. ¿Han tenido contacto con algunos legisladores? Sí, es correcto. ¿Qué fue lo que...? No, nosotros, en realidad, lo que le hicimos llegar a ello fue también un documento contextualizando un poco la situación de estas desvinculaciones y contextualizando también el nacimiento de pedido ya en lo que es el Uruguay, que fue con inversiones uruguaya. Y, bueno, la importancia que para nosotros también entendía una empresa gestada acá en el Uruguay que se fuera de la manera en la que se está yendo y habiendo dejado en el recorrido tantos puestos de trabajo, tantas personas sin trabajo, ¿no? O sea, porque estamos hablando desde que en la pandemia hasta ahora estamos hablando de 750 puestos de trabajo menos. O sea, hacemos un total de lo que ha sido este recorrido post-pandemia y post-pandemia. Y eso fue un poco lo que se le hizo llegar a los legisladores como para ver si podemos encontrar un espacio de diálogo también en esos ámbitos que nos parece fundamental, como decía Fabio, que se abre sobre el trabajo y qué calidad de trabajo queremos en el Uruguay y qué es lo que estas empresas vinieron también un poco a hacer, sobre todo porque ya son multinacionales que vienen gestando su modelo de organización, en este caso desde Alemania, una empresa que pertenece al grupo de Liber y Giro, ¿no? Así que, bueno, sí, hemos tenido comunicación con los legisladores. ¿A qué hora va a ser mañana la reunión? Mañana es a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Estamos convocando también una movilización donde todo compañero o compañera que pueda participar y, bueno, obviamente, todo aquel que nos quiera ir a acompañarnos sería para nosotros fundamental. Y también estamos organizando hoy, 10.30 de la mañana, una jornada de propaganda frente a la sede de Pedido Ya acá en Uruguay, que es en la Comparsita y la Rambla. Sí, el edificio, un edificio emblemático, digamos. Pedido Ya, le dice la gente. Sí, le dicen Pedido Ya, sí, allí mismo. Bien, muchísimas gracias, Fabio Riverón, por todo esto, que tengan mucha suerte con la negociación mañana, estaremos atentos a lo que suceda acá. Gracias, gracias por el espacio. Sí, mucha suerte. Muy amables. Gracias.